Vamos al departamento de Olancho porque la producción de café también es importante. Productores de café han inventado también una máquina para tostar el aromático grano, nos dice nuestro compañero Luis Gustavo Soto, que recorre varios sectores del departamento de Olancho. Muchas gracias compañeros en el estudio principal y continuamos en el municipio de Campamento, precisamente ya en el sector de Los Plancitos. Bueno, aquí estamos viendo el proceso de cómo es el tostado de café de manera artesanal, pero me acompaña aquí don Antonio. Don Antonio, coméntenos este proceso que usted está haciendo actualmente. Bueno, primero, muy buenos días, gracias por la entrevista. Mire, en el proceso de... Primero preparamos el café, ¿verdad? Le extraemos todas las impurezas, el grano dañado, ¿verdad? Dejálo de manera limpio. Luego lo sometemos al proceso de tostado de manera artesanal, con un fogón que... O horno que nosotros mismos inventamos, lo acondicionamos, ¿verdad? Y a prueba y error fuimos calibrando la temperatura del fuego, ¿verdad? La cantidad de café que la pequeña secadora artesanal puede secar de manera más uniforme. Últimamente he llegado a la conclusión que 20 libras por tostada es la cantidad más idónea, más adecuada para que quede uniforme, ¿verdad? Luego, ya en cuanto a ver si el punto de tostado está bien, lo hacemos en base a que ya empieza a tronar, la secadora pues empieza a echar humo, y luego la parte visual, ¿verdad? A través de lo que podemos observar, ya le damos el toque final del tostado que queremos, ¿verdad? Más o menos el precio, ¿de cuánto lo están vendiendo ustedes este café así a tostado? Mire, yo prácticamente creo que subsidio parte del proceso porque lo que yo busco es que el consumidor tenga un café más idóneo para consumir y el precio que le estamos dando son 50 lempiras ya molidos. Ya molidos y empacados. Compañeros, esta es la información que estamos llevando desde el sector de los Plancitos Campamento conociendo la manera artesanal de cómo es el tostado del café. Para HCH Noticias, Luis Gustavo Soto. Gracias, gracias compañero Luis Gustavo. Pasamos ahora con Óscar Peña que nos relata que una joven candidata de la reina de la feria de Santa Rosa de Copán, pues, Digna Mejía se llama ella.